Y me ven así contenta, no es fingido, aquí no hay que fingir nada, estoy contenta porque se pasa muy bien con el Dr. Iglesias con quien tengo el placer de estar hoy para que me cuente un poquitico sobre los procedimientos que va a hacer ante todo veo que es un excelente ser humano y transmite una tranquilidad especial que me imagino que es lo que necesita todo el que va a sentarse acá para hacerse un procedimiento, buenas tardes, un placer para mí estar acá con usted Y aquí tenemos a Jacqueline, es una paciente que va a ponerse tres productos en este momento, ok El primero va a ser la toxina botulínica, en este caso es PIS por lo que se va a poner Esto consiste en una sustancia que va a paralizar la musculatura de la frente, el entrecejo y lo que le llaman la pata de gallina o de gallo en algunos países por ahí, esto tiene un tiempo de duración aproximado que empieza a tener efecto en el paciente entre 4 a 7 días y dura aproximadamente entre 5 y 6 meses, después hay que empezar, hay que dar un retoque de nuevo al paciente y mientras era la primera vez que se lo hace, como te das cuenta, estaba muy marcadita pero ya ahora cuando empiece en este procedimiento, más o menos cada 6 meses se lo vaya haciendo va a ir mejorando ¿Con cuántas secciones más o menos se ve el cambio ya más grande? ¿O cuántas necesita? En el caso del botox no son secciones, se hace una sola vez y cada 6 meses se vuelve a poner al paciente porque se le va yendo y el músculo empieza a funcionar después de ese tiempo pero hay otros procedimientos que si son concesiones, como vamos a hablar más adelante, que son las varices y otros tratamientos que hacemos aquí Doctor, y usted, perdóneme, mencionó el botox, ¿existe otro más? Sí, básicamente es toxina botulínica lo que se le pone al paciente, lo que dependiendo de la compañía que lo fabrica se puede llamar botox, que lo hace Allerton por ejemplo, se puede llamarse Disport, que es otra compañía dependiendo de cuando te compras una pasta dental, que todos los pastas igual, pero uno se llama a un nombre y la otra vez En este caso también le vamos a poner a ella unos rellenos en el sur con una solaridad, ¿ok? Es un producto que se llama Radience, eso está hecho a base de calcio, básicamente con calcio con un nombre que es muy complicado que no vamos ni a decir para no rodear mucho el tema pero esto, en el caso de los rellenos o fillers, como le llaman en inglés, esto tiene una duración aproximadamente de un año, esto dura un poco más ¿qué es lo que hacemos con esto? inyectamos el producto, damos volumen a toda el área donde están las arruguitas se rellena de alguna manera los huecos y además de eso, estimula el colágeno propio o sea, sigue trabajando en la paciente durante un año que ya se empieza o sea, se incorpora al cuerpo algo que él propiamente va a ir volviendo a... para ir estimulando su fibra elástica y el colágeno del cuerpo. ¿Es de alguna manera proporcionarle al cuerpo cosas que están en escasez que están faltando? Por supuesto, por supuesto todos estos son productos que están hechos a base de biotecnología pero son productos que son relativamente caros porque son productos que no hacen rechazo ninguno en el cuerpo y es mucho trabajo poder lograrlo y que el paciente, como puedes ver prácticamente el 100% de los pacientes jamás hacen un rechazo ni se sienten incómodos con el producto. Y siempre vienen pues a volver a colocar Aquí tenemos 99% de... Me imagino que eso habla sobre todo sobre la calidad y sobre el resultado que la gente... Porque mayormente las personas no regresan a un sitio si no ven un resultado real Las personas quieren de alguna manera cambiar o mejorar lo que creen que no está bien pues nada, yo lo voy a dejar y lo voy a observar además para aprovechar Relájate, le hacemos unos pinchacitos por favor Esto se recomienda que los pacientes empiecen lo más joven posible ¿ok? Te darás cuenta que si tú empiezas a tratar de atenuar las arrugas mientras más joven eres nunca vas a llegar a desarrollar las arrugas profundo ¿ok? Normalmente esto Esta área que nosotros tocamos ahora no está incluida en otros lugares que hacen el procedimiento ¿Ve? Nosotros bloqueamos un poquito también la musculatura de la nariz para esas arrugas que se hacen cuando uno hace un gesto como el conejito así también lo bloqueamos un poquito ¿Ve? Esa es una costecilla que hacemos aquí en Microsoft Que bien ¿Qué cosa tan grande doctor? ¿Quién iba a decirnos a nosotros que dentro de años se podían hacer ese tipo de procedimientos ¿Verdad? De alguna manera volver a generar las cosas que vamos perdiendo ¿Cómo la tecnología nos ha ayudado a regenerarnos? Realmente sí Cada día son malos productos que nos hacen rescatar el proceso de enriquecimiento Sí Mejorar nuestra apariencia y sobre todo sin molestias sin daños Este producto que estamos poniendo ahora es el Radience que es calcio hidroxylapatite imagínate que complicado este nombre pero lo que hacemos con este producto es crear volumen en el paciente que lo ha ido perdiendo rellenar los surcos en este caso los surcos no son labiales y un poquito vamos a hacer en el área del entrecejo también por las expresiones y a la misma vez el producto después que lo ponemos acuérdate que ya te lo expliqué anteriormente se mantiene durante aproximadamente un año estimulando tu propio colágeno que se preocupe que es lo que vamos perdiendo con los años Sí Aquí nosotros mezclamos el Radience con un poquito de hidrocaína adormecimiento cuando el paciente termina el procedimiento se siente como cuando sale el dentista un poquito adormecimiento adormecida el área de la cara porque es que estamos usando anestesia también ah que bien ah que bien ya tu puedes ir notando la diferencia entre un lado y el otro la profundidad del suco como ya vamos a ver automáticamente se restaura cagadito de poner el producto y esta es su primera aplicación sí obviamente el cuerpo tiene que de alguna manera recibir el medicamento y ya usted lo ve obviamente vista hace fe no hay dolor no hay molestia no hay nada de que preocuparse muchísimas gracias doctor lo voy a dejar para que siga trabajando tranquilo para que siga enfocadito en su paciente muchísimas gracias a ella por ayudarnos con su testimonio yo voy saliendo rápido para no molestar más 305 264 9636 vamos a cantarlo para que se nos pegue 305 264 9636 305 264 9636 36